Hola, quiero decirles que es terrible lo que me está pasando, ya hice el primer video, hice el segundo, se paró mi grabación, este sería el tercer video, me siento apenado pero quiero continuar hasta el final. Han pasado una hora con 10 minutos y nuestra concha ya casi está, me falta un poquito, nada más para que entre al horno, yo creo que una media hora y ya va a entrar, y lo he agilizado porque lo tengo aquí con la puerta donde el horno está abierta, la tengo tapada, tengo cerrado, y aquí le he estado dando vueltas para acá, para que el calor vaya estando por todos lados, bueno pues, en un momentito, espero que si les muestre el resultado de las conchas, disculpen. Bueno pues, con pena y todo, ya pasó una hora y media, creo que ya está. Ya, están esponjaditas, vamos a meterlas. Está a 170 grados, lo voy a dejar por un espacio de 17 minutos y ahí vemos si les falta un poco, a ver qué. Bueno pues, nuestras conchas llevan, llevan 10 minutos ya, adentro del horno. Bueno, a ver si les puedo mostrar. Ahí está. Me va a faltar el horno aquí como, de otros minutos más. Espero que, espero que si van a salir, si van a salir de buen tamaño, pues vamos a esperar a que se terminen de hornear. Bueno pues, ya estamos de regreso. Ya pasaron 22 minutos, se tardó más porque como tenía el horno abierto, se enfrío. Pero ya pasaron 22 minutos. Y creo que ahí quedaron. Ahí tienen. Aunque con sus altas y bajas, pero ahí están. Espero que les haya agradado. Espero que les haya agradado. Y les haya agradado con mucho cariño. Y sinceramente les digo, una disculpa. Ahí está. Aquí se los voy a enseñar rapidito. Vamos. 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 Pues gracias. Dios nos bendiga. Vamos. Vamos al siguiente. Vamos. Vamos. Vamos.